Muy buenas superhéroes, yo soy Álvaro Sánchez y bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. En este vídeo quería analizar con todos vosotros la delicada situación que yo creo que está ahora mismo en la película Spider-Man 3, que recordemos tiene fijado su estreno para julio del 2021. La semana pasada fue muy movida en cuanto a fechas, subimos todo el movimiento de Marvel Studios y de Sony Pictures, pero la película de Spider-Man 3 mantiene su fecha de estreno y no sabemos qué va a pasar con ella. He estado leyendo mucho sobre el tema, he estado mirando también lo que dicen algunos insiders, y bueno, como digo, creo que la situación es un poquito delicada y Sony Pictures está sentenciada a estrenar la película en verano del año que viene. En este vídeo quiero analizar con vosotros por qué creo que es así, así que nada, vamos a ello. Pero antes de nada, si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribiros. Y ahora sí, comenzamos. Como decía antes, la semana pasada subimos todos los movimientos de fechas que había hecho, por ejemplo, Marvel Studios, decidiendo posponer todas las películas a la siguiente fecha disponible, desplazando así todo el calendario. Y también Sony Pictures hizo algunos movimientos, entre ellos, pues llevarse Morbius hasta marzo del 2021. Pero Spider-Man sigue ahí con su fecha de julio del 2021. No sabemos qué va a pasar, es cierto que es un poco pronto para poder decir nada, pero si analizamos una serie de factores, la situación es un poco delicada, porque creo que Sony Pictures no tiene más remedio que estrenar la tercera del Trepamburos en verano. Bueno, vamos a ver por qué pienso esto, vamos a ver punto por punto qué es lo que me lleva a esa conclusión y espero que me acompañéis y también que evidentemente me dejéis vuestros comentarios en la sección. El primer tema a tener en cuenta es la película Uncharted. Como sabemos, Tom Holland, que es el actor que hace de Spider-Man, protagoniza la adaptación que se está preparando del videojuego centrado en el personaje de Nathan Drake. Esta película estaba teóricamente antes que Spider-Man 3, pero con toda esta situación actualmente, pues se ha movido y afecta directamente a lo que va a pasar con Spider-Man 3. Por ponernos un poco en situación, la película de Uncharted se iba a estrenar en marzo del 2021. La película de Spider-Man se iba a estrenar en julio del 2021. Por eso mismo, la película de Uncharted se iba a empezar a rodar en marzo del 20, es decir, este pasado marzo. De hecho, estaban a punto de comenzar el rodaje cuando saltó todo esto. La película de Spider-Man se iba a empezar a rodar este julio, dejando así un año entero para cada una hasta su estreno. ¿Qué pasa? Que con la actual situación, Sony Pictures se ha llevado el estreno de Uncharted a octubre del 2021, pues colocando así el estreno de la película después del de Spider-Man. Por tanto, si cuando toda esta situación se retone, vuelvan a los rodajes y a las producciones, que es algo que se estima puede empezar en septiembre, no tendría mucho sentido que la película de Uncharted fuese la primera en rodarse, como estaba previsto anteriormente, y que Spider-Man le siguiese una vez que terminase Uncharted. Porque entonces Uncharted sí tendría un año hasta su estreno, pero la película de Spider-Man tendría menos de un año, en concreto tendría unos 10 meses. No estoy yo muy seguro de que haya quedado muy claro con el movimiento de dedos. En resumen, básicamente, el estreno de Uncharted se ha puesto ahora después del estreno de Spider-Man 3. Por tanto, la lógica nos dice que el rodaje de Uncharted se tendría que realizar después del rodaje de Spider-Man. Y por tanto, que Spider-Man 3 se empiece a rodar en cuanto sea posible, es decir, en septiembre. En ese escenario, es decir, que se empiece a rodar en septiembre-octubre, pues tenemos que empezar a contar fecha. Hasta el estreno de Spider-Man, como decía ahí, pues unos 10 meses. En ese tiempo tiene que hacerse la preproducción, que teóricamente no había comenzado, el propio rodaje y toda la fase de postproducción. Es decir, muchísimas cosas a hacer en cuestión de 10 meses. Más o menos, los rodajes de este tipo de películas, pues suelen extenderse en 3-4 meses. A veces, teniendo en cuenta que se está considerando ahí, pues unas dos semanas, a lo mejor por Navidad, por las vacaciones que hay ahí, ese tipo de cuestiones. Pero bueno, generalmente, 3 meses, 4 meses. Si empiezan a rodarse en septiembre, pues más o menos para diciembre aproximadamente, podríamos haber terminado toda la fase de rodaje, considerando que la preproducción, pues iría también un poco a marcha forzada, iría bastante rápido y que también, pues en estas semanas de confinamiento, se pueden avanzar algunas cuestiones. Por tanto, a partir de diciembre hasta julio, habría ahí 6-7 meses aproximadamente, para hacer la postproducción de la película. ¿Es posible estrenarse? Sí, es apretado, creo que excesivo. Generalmente, pues estas películas suelen necesitar mínimo un año, incluso un año y unos pocos meses, para poder hacerse de la manera adecuada. De hecho, las películas que tienen más cargas de efectos especiales, pues necesitan más meses. Por ejemplo, Spiderman Lejos de Casa tuvo una gran cantidad de efectos especiales, y eso ocupa evidentemente más tiempo en el calendario. No sabemos de qué va a tratar Spiderman 3, pero si más o menos va en la línea, 10 meses pueden quedar un poco cortos para hacer lo que es toda esta película. ¿Qué ocurre? Que creo que no queda otra opción. Es decir, aquí la cuestión clave es, ¿por qué Sony Pictures no ha anunciado ninguna fecha? Y sobre todo, también, ¿por qué no se han pronunciado respecto al estreno de Spiderman? Porque podrían haber dicho, sí, vamos a mantener esta fecha, o no, vamos a posponerla, o incluso vamos a plantear todos los escenarios. No han dicho absolutamente nada. Entonces, aquí es donde he hecho el análisis de todas las fechas que hay para Marvel Studios para los próximos años, desde noviembre, que es cuando se retoma todo, hasta octubre del 2022. Y la cosa es que está bastante, bastante apretada, por lo menos para mi gusto. Si vemos cada uno de los estrenos, entre estreno y estreno, entre fecha y fecha, únicamente hablamos de dos, tres meses en la mayoría de los casos, entre las películas. Es decir, se estrenó una película y a los tres meses hay otro estreno de película. A los tres meses hay otro estreno de película. El mayor hueco se produce en verano del 2021, entre los estrenos de Shang-Chi y Doctor Strange 2, que son entre mayo y noviembre. Precisamente por eso estaba ahí fijado el estreno de Spider-Man 3. Pero si vamos viendo todo el resto de fechas, estamos hablando siempre de plazos de tres meses. Es decir, está muy apretado para meter en medio una película más. Evidentemente lo podría hacer porque esas películas son estrenos de Walt Disney y Spider-Man 3 la distribuye Sony Pictures, por lo que, en cierta forma, ellos pueden decidir cuándo estrenarlas. Pero no tiene mucho sentido competir precisamente con Marvel Studios en sus estrenos porque sabes que te vas a cortar las alas de una manera u otra. Además de que no creo yo que le vaya a gustar mucho a Marvel Studios que hagan ese tipo de cosas. A esto se le suma que las películas de Spider-Man o de Spider-Man, según lo que prefiráis, se suelen estrenar en verano. Bueno, desde las películas de Sam Raimi se vienen estrenando en mayo, en junio o en julio y generalmente suele ser julio en el mes en el que más se suelen estrenar las películas del trepamuro. Por tanto, la lógica nos dice que Spider-Man 3 también se tendría que estrenar en julio. ¿Qué pasa? Que si no es en julio del 2021 porque esté muy apretado en fechas, julio del 2022 no puede ser porque se acaba de anunciar Capitana Marvel 2 para ese mes. Por tanto, no tiene mucho sentido que ahora vayan a posponerla. Y lo otro sería irnos para julio del 2023. Es decir, estaremos hablando ya de dos años vista de retraso. Es decir, muchísimo tiempo y es algo que no creo que se pueda plantear. Además, nos estamos teniendo en cuenta aquí que evidentemente hay más estrenos además de Marvel Studios. Tenemos la película de Morbius en marzo y después tenemos también todas las películas de DC que también tiene un calendario bastante apretado para 2021 y 2022. Por tanto, no hay mucho hueco físico para estrenar una película como Spider-Man 3. Por tanto, yo creo que las posibilidades son o bien se mueve a otra fecha donde compita más de cerca con otras películas de Marvel Studios, lo cual no creo que vaya a ser viable. O bien se la llevan hasta finales de 2022-2023, que tampoco lo veo muy viable. O se la juegan y mantienen el estreno para verano de 2021, pues yendo a marcha forzada, corriendo muchísimo y cruzando los dedos para que todo salga bien. En todo caso, a lo mejor podría haber un retraso de algunas semanas, de algunos días, pero hay que tener en cuenta que a principios de agosto del 2021 se estrena la película de Escuadrón Suicida de James Gunn. Por tanto, está la cosa aún más apretada. Esa película está llamando muchísimo la atención de los fans, no solo por James Gunn, sino también por el increíble reparto que tiene esa película. Por tanto, es un rival a batir. No creo que les interese un cara a cara tampoco con ella. Así que, o se estrenan unas cuantas semanas antes, es decir, se estrenan a lo mejor a mediados de julio, o bien ya se van a finales de agosto, incluso principios de septiembre, para evitar la competencia. Como veis, la situación está muy delicada. Yo la verdad es que está hoy analizando, no sé exactamente dónde podrían colocar el estreno de Spider-Man sin competir realmente con nadie, es decir, teniendo cierta holgura para poder desarrollarse bien en taquilla y que realmente Sony Pictures pueda recaudar el dinero que espera tener de una película como Spider-Man, sobre todo después de este tiempo de confinamiento donde precisamente los ingresos no abundan para muchas empresas. Una situación, ya digo, muy delicada. Este es mi análisis. ¿Por qué creo yo que sí o sí va a estrenarse en julio de 2021? O semanas arriba, semanas abajo, pero no se va a mover mucho más. Y ahora quiero saber también qué opináis vosotros. ¿Qué pensáis vosotros que va a hacer Sony? Si va a mantener la fecha o si se la va a estrenar en otro hueco que a lo mejor vosotros sí hayáis encontrado y que a mí se me haya pasado. Así que ya sabéis, abajo tenéis los comentarios y nos leemos. ¡Un saludo!